¿Qué tal? ¿Qué tal? Wow Oh, ahora se ve que lo lecamos. Voy a ir mucho más rápido, porque creo que no es tan fácil. ¡Gracias! No, no, no! No, no. No, no. No, no. No, no. ¿O, no, no. El almo listo. ¡Gracias! 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 ¿Vie a la mauer? ¿Dónde se es? ¡Machstras! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Dé está en México! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! ¡No, eso está limpio! ¡Vámonos! ¡Aña! ¿Todo el llave? ¿Lo que se ha visto? ¿Lavemos? 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 ¡Suscríbete! 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 Es da Schild angetaucht, right?! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!